¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? La máquina pitó en casa, lo ganaron con gol de Ángel Sepúlveda y sacaron otros 3 puntos La máquina juega bien, pero al no liquidar, Cholo se estuvo cerquita de empatarlo sin merecer Fuera de la cancha se prendió el cerro El ahora directivo del Cruz Azul, Iván Alonso, le reclamó a Miguel Herrera Lo invitó a hablar dentro de los vestidores y fuera de las cámaras Claramente no era para hablar Les dejo las imágenes ¿Qué me saca eso? No tener respeto ¿Pero qué te dije? ¿No tenés memoria? No te falta el respeto No, no te falta el respeto A mí no me conoces a mí Vení, 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 escuchame Vení, vení, escúchame Vení, vení, vení Vení, aquí vamos a hablar Vení, aquí vamos a hablar Vamos a hablar No te falta el respeto No te falta el respeto Hasta dije Hasta dije, muy claro Hasta dije, muy claro Hasta dije, muy claro El entrenador de la persona, el entrenador de la persona, el entrenador de la persona a mí. El entrenador de la persona y a mí. No, 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 no. El motivo de esto parece ser que fueron las palabras de Miguel cuando recién se supo el nombramiento de Iván Alonso y la salida de Oscar Pérez como directivo de la máquina en primera la oportunidad que le dan a un director deportivo sacar un tipo que no sé quién es ni sé qué ha hecho para estar es un extranjero que su trayectoria más reciente fue haber engañado a directores tanto del Pachuca como del Toluca la gente del Pachuca salió a criticarlo muy fuerte y salió peleadísimo ¿por qué no seguir con él o ir a buscar un tipo que ama a la institución? fueron las palabras de Miguel Herrera a Incaliente TV criticando a Iván Alonso dentro de todo pareciera que Miguel en esta ocasión no responde a la provocación esta no fue la única bronca en este estrecho pasillo Jorge Alberto Hang y un guardia de seguridad de Cruz Azul apodado La Roca discutieron el dueño de Cholos alega que el seguridad lo empujó León Lecanda de ESPN confirmó que sí fue así fija, fija, fija fija, fija 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 Según expertos en arbitraje habrá sanción para varios, entre ellos Iván Alonso por bajar a una zona donde no le corresponde, también para el club y podría ser que para Jorge Alberto Hank, por estar, al igual que Iván, en una zona donde no tenía por qué. Esto decía Miguel Herrera antes del encuentro con Iván Alonso. Pues la verdad es que cuando ves cómo se dan los resultados en el desarrollo del juego, sí se te empieza a convertir en algo difícil porque la tenemos para empujarla nada más, para meterla y no estamos siendo certeros. Nos regalamos espacios, aprovechamos espacios y no terminamos nosotros de concretar nuestras oportunidades. Y los rivales desafortunadamente sí, porque hoy fue un partido de ida y vuelta donde los dos equipos tuvimos muchas oportunidades, pero ellos concretan una y nosotros no terminamos de concretar ninguna. Y Martín Anselmi, ¿qué dijo? Bueno, al final es un segundo triunfo consecutivo, esto no sucedía desde octubre en el club, creo que es súper importante para nosotros para ganar confianza. Creo que estamos siendo un equipo súper intenso, que no estamos logrando capitalizar de esa intensidad que imprimimos en diferencia en el marcador y eso nos está llevando a que en los segundos tiempos nos sintamos más cansados, venimos de jugar hace poco, tenemos otro partido. Y si me podés contestar en lo extra deportivo, lo que acaba de suceder hace un momento aquí en los vestidores. ¿Qué sucedió? Bueno, casi pelea. Iban a los... No, estaba... Matías Cardacho... No la vi. ...Miguel Herrera. No, no la vi. No escuchaste algo, supongo. No, estabas metido en la oficina analizando... En realidad me estabas mostrando las estadísticas del partido, me gusta saber y la verdad que me la perdí. Estaba metido en el vestuario. Perdón. Oye, ya te han sido los videos ahorita. No, lo deportivo me gustaría, entonces sí. Volvemos al fútbol porque el amuleto Viñas lo ganaba en Mazatlán. A Gustavo del Prete se le da bien la playa, lo empató y es su segundo gol con los cañoneros. Bárcenas le dio la vuelta, pero Ángel Mena lo empató de nuevo. Dos a dos. En Alacron, a los 22 segundos, Fernando el Nene Beltrán hizo el primero del partido, pérdida por empezar dormido y llegó el bombazo del Nene. El gol se revisó en el VAR por creer que había una falta en la recuperación. Fernando Hernández consideró que el contacto no era suficiente para falta y dejó el gol. A los 6, Marcel Ruiz lo empató. Al 43, Pavel Pérez se comió al astro del fútbol argentino e hizo el gol de la jornada. ¡Qué golazo! Después de esto, jugada dramática, Mateo Chávez y su ímpetu sacaron del partido a Sepúlveda. Choque de cabezas terrible que descalabró a ambos y Tiba ya no pudo seguir. Mateo continuó vendado. Al 45, centro potente de izquierda a derecha y Brian García lo empató. En el segundo tiempo fue todo de Chivas y Ricardo Marín en su regreso. Combinando con el debutante Armando González, definió así el 3-2 final. Un efecto emotivo también en el plantel que se necesitaba tener la primera victoria. Por ahí el análisis del partido, creo que en líneas generales el partido estuvo bien, con más dominio del rival. Nos posicionó en unas situaciones para jugar en una zona que por ahí no lo queríamos jugar. Sí lo queríamos jugar un poquito más bajo en una zona media para tratar de generar esas pérdidas y desde ahí tener ataques como tuvimos posibilidades de eso. Es un equipo que está trabajado, que tiene funcionamiento y la verdad que por momentos tenía el dominio del partido y tenía dominio de balones. Y después nos fuimos acomodando, fuimos entendiendo situaciones de partido donde lo teníamos que jugar. Nos pusimos en ventaja, nos empatan muy rápido y después en el segundo tiempo creo que tuvimos más espacios para poder jugar lo que deberíamos haberlo jugado más. Pero me gustó el equipo, me gustó y también, como te digo, creo que necesitábamos la primera victoria. Santos goleó al Puebla, Harold preciado de penal, Jordan Carrillo entró de cambio y puso el 2-0. Después el mismo Jordan asistió a Harold para el 3-0. Gracias por ver el video.